Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el tener que soportar malos olores y constante basura cerca de sus hogares a causa de un terreno abandonado ha ocasionado grandes molestias a vecinos de la cerrada Fresno, al sur de la ciudad quienes reportaron a Expreso 24 séptimos que desde el 2003 batallan con el mal estado del predio. Audio, los vecinos del sitio comunicaron que el lote baldío ubicado en la calle Fresno y Boulevard Musaro, ha servido de basurero clandestino donde se puede encontrar basura de casa, escombro y animales muertos que incentivan el mal olor e infecciones. A mí, o sea no me afecta, me afecta porque está solo, pero no me afecta directamente porque no lo tengo tan cerquita, comentó Elvira Franco Soto, vecina de la colonia. A la gente que agarremos tirando basura multenla, que la multen, se les hace muy fácil, comentó otro vecino afectado de la colonia. A pesar de que han realizado labores de limpieza, el sitio cada vez acumula más basura por lo que piden a las autoridades municipales intervenir para que este lugar deje de ser contaminado y la única forma es combatir la impunidad con la que los mismos ciudadanos actúan tirando basura en los predios abandonados, contribuyendo a la contaminación e inseguridad de las colonias. EXPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta